Este todo camino que tengo aquí a mi lado es el nuevo BMW X3 que recuerda a otros coches de la marca como el X1 por los faros, el XM por la Iconic Glow, que es la parrilla, e incluso al nuevo Serie 1 por la forma de las láminas verticales y diagonales de esta parrilla. Pero es aquí, en la parte de atrás, donde encontramos un diseño mucho más rompedor que de frente porque recuerda al XM, aunque este coche tiene también sus propias características. Por ejemplo, los pilotos no están unidos por una fina tira de LED que es tendencia en el segmento. También nos encontramos un voladizo mucho más corto y el portón, que si se mira de lado, es bastante vertical. Por cierto, da acceso a un maletero de entre 460 y 570 litros dependiendo de la versión. El BMW X3 nació hace 21 años y hoy en día es uno de los modelos más emblemáticos e importantes para la marca alemana. Al igual que el Serie 1, del que te hemos hablado recientemente, el X3 estrena cuarta generación sobre el mismo chasis del anterior. Crece 34 milímetros a lo largo para llegar a 4,75 metros y de ancho se va hasta 1,92 metros, que son 29 milímetros más. Curiosamente, la altura es menor, pues los 1,66 metros son 25 milímetros menos que el anterior. La distancia entre ejes se mantiene en 2,86 metros. En el momento del lanzamiento, todas las motorizaciones tendrán etiqueta ECO. Es el caso del diésel de 197 caballos y de los gasolina de 208 y 398 caballos que corresponde con la versión M50. También habrá una variante híbrida enchufable con etiqueta 0, que es aquí la que tienes aquí presente, que es la 30X Drive E con 299 caballos y una autonomía máxima en eléctrico de 86 kilómetros. Curiosamente, dos días antes de ver este coche en persona en Madrid, en un pase privado, tuvimos ocasión de toparnos con una unidad de pruebas del M50 por los alrededores de Múnich, justo al lado de un Rolls-Royce Spectre al que no nos dio tiempo a filmar. Y sabemos que era esa versión por detalles como los espejos retrovisores aerodinámicos M, los cuatro tubos de escape y las prominentes aperturas de los paragolpes. En el interior nos encontramos con el BMW Curve Display, formado por una pantalla de 12,3 pulgadas para el cuadro de instrumentos y una de 14,9 pulgadas para el sistema multimedia. En general, la postura sí es de SUV, vas más alto que en un Serie 3, por ejemplo, y nos encontramos también con una calidad de fabricación bastante buena para tratarse de una unidad pre-serie. Lo que a lo mejor quizá no gusta tanto es que el climatizador, mejor dicho, el flujo del aire, se regula ahora de forma táctil con unos mandos ubicados aquí, en la mitad de la consola o en la puerta. Detrás, el espacio es sensacional y gracias al techo panorámico, no nos importaría viajar a Barcelona, a Málaga, a Cádiz, a Vigo, a Riva de Sella... Así, por poner unos destinos cerquita de Madrid. ¿Y cuándo veremos el BMW X3 por las calles? Todavía faltan unas cuantas semanas. Hasta noviembre, nada. Así que entonces te contaremos cómo va y cómo está formada su gama. Hasta aquí nos despedimos en este cortito vídeo de este nuevo BMW X3. Déjanos en los comentarios qué te ha parecido.